ok qué onda gente de youtube bienvenidos a este pequeño vídeo en el cual bueno este yo les vengo haciendo una invitación para que pasen a mi canal de mix lr que voy a dejar precisamente en la descripción este bueno para que para que el día 19 de agosto si no más me equivoco si el día 19 de agosto que calle el lunes este voy a estar yo estrenando por el medio de ese canal el nuevo disco que es que esa que bueno ya lo anunciaron el canal este para que bueno pasen voy a estar yo en vivo voy a estar tocando y este y se van a tocar una de las rolas del disco y también este ese mismo día se va a abrir en mi twitter que bueno ya ese mismo día se lo voy a poner en la descripción en este mismo vídeo y pues bueno nada más es una pequeña invitación para que todos ustedes me acompañen ese día y pues más que nada para que me sigan por ahí en twitter y pues bueno yo creo que pues nada más era informarles eso para el que guste pasar pues es bienvenido ese día el día 19 de agosto en el canal de mix lr exactamente a las 3 de la tarde este hora centro de méxico para que todo estén al pendiente de los que gusten pasar y pues bueno gracias por ver el vídeo y pues hasta luego